Diego Vallejos, primer precandidato a concejal por la libertad de avanza que encabeza a nivel nacional Javier Milei y que aquí en Florencio Varela tiene como precandidato a intendente a Nicolás Scrooge. Diego, nosotros nos conocimos allá en Allan, en tu lugar en el mundo. Tal cual, así es. Ingeniero Allan es mi lugar en el mundo, como dice usted. Y bueno, nosotros desde ahí empezamos a transitar el camino este de la política basado más que nada en trabajo social. Y vimos que para estar al lado de la gente hay que tener herramientas y poder ayudarlas. Y vimos en la política eso, que la política es una herramienta para poder ayudar a la gente, para poder cambiar la calidad de vida de ellos y de todos nosotros. Así que desde ahí, desde nuestro lugar en el mundo, es que venimos a apoyar a Javier Milei. Creemos que él es la persona indicada para poder cambiar todo lo que estamos pasando. Que no es bueno, ya seguramente han enumerado cosas que sabemos que no sucede. Y confiamos mucho en él, sabemos que él va a llegar a poder cambiar esto. ¿Por qué crees que la juventud cree en Javier Milei? ¿Qué los enamoró? Estudio a mis hijos, estudio a los chicos con los que estoy en el barrio, y todos Milei, Milei, Milei. Entonces yo, ¿qué es lo que ellos ven? Los analizo y yo veo que ellos ven algo fresco que entra, un aire fresco que entra en la política. Y dice cosas que a veces todos las queremos decir y no nos animamos adelante a un micrófono. Y él sí se anima a decir cosas. Y que la verdad a veces molesta. Molesta la verdad. Él las dice y entonces cuenta con todo el apoyo de la rebeldía de la juventud. Y ahí es donde él encuentra esa veta para poder que sea permeable a toda la juventud. La juventud acompaña a eso, la rebeldía. La rebeldía. Vamos a hablar de la rebeldía y vamos a hablar de Ingeniero Alan. Y una característica que tengo es que voy de frente y pregunto lo que tengo que preguntar. Tenemos una precandidata a intendente por, juntos por el cambio, cambiemos o como lo quieras llamar, Florencia Casamiquela, que también era de Ingeniero Alan. Era, sí, tal cual como vos le decís. Hace muchos años ella salió de nuestro barrio. Ya Florencio Varela, en sí es chico, nos conocemos casi todos. Así que imagínate un barrio, Ingeniero Alan. Sí, nosotros, bueno, nos sentimos orgullosos de que vaya saliendo gente, gente de ahí que se involucre en la política. Sí, pero vos vivís en Ingeniero Alan. Florencia Casamiquela está haciendo campaña diciendo yo soy de Varela y ella no vive en Florencio Varela. Ella se mudó a Citibel, para el lado de La Plata. La mamá también se fue para allá. Entonces, ¿por qué no empiezan diciéndole la verdad, no, al votante? Bueno, eso ya creo que corre por cuenta de cada uno. Uno, yo, como ser, este, vos decís, es mi lugar en el mundo. Y lo tengo incorporado. Sé que hasta el último día de mi vida quiero terminar ahí. Ahí nacieron mis hijos, ahí viven ellos, ahí se crían. Y ahí donde conozco chicos que han empezado a caminar y hoy ya son hombres. Y creo que me siento identificado. Voy caminando por la calle y siento saludos de todos lados. Y como decís vos, yo creo no tomar ese rumbo, digamos, de otros. Así que, mis lugares... Contame tu labor desde la Sociedad de Fomento. Porque yo te conocí en la Sociedad de Fomento, trabajando y mucho. Gracias, gracias. Sí, tal cual. Nosotros somos un equipo de vecinos, un grupo de vecinos, mejor dicho, en el cual nos metimos en la Sociedad de Fomento a trabajar. Yo estaba como presidente de la Sociedad de Fomento. Y bueno, en base a eso, viendo las necesidades de la gente, las problemáticas del barrio, y uno se va involucrando día a día. Y bueno, se va dando cuenta, transitando por todas las calles, por todos los recovecos del barrio. Llega gente de todos lados de la Sociedad de Fomento. Hacemos cosas como... Hemos tenido comedores. En pandemia vos bien has visto que convocábamos un montón de gente. Hacíamos vianda para 800 personas y le repartíamos a todos. Y bueno, estábamos al pie del cañón. Y eso nos lleva a la labor social. Y ver ahí donde nos encontramos con las problemáticas, como te dije, del barrio. Con lo cual, queremos acceder a las herramientas, por favor, para mejorar nuestro barrio. Herramientas para mejorar el barrio. Por el otro lado, tenemos lineamientos muy fuertes del lado de Javier Milei, los cuales comparto. Por ejemplo, basta de brindar educación de forma libre a los extranjeros, salud de forma libre a los extranjeros, porque lo pagamos nosotros y no podemos. Ya no podemos solventar eso. ¿Qué pensás? Estoy en esa línea. Usted, imagínese de que cuando alguien de nosotros nos pasa algo afuera y ve con mucha indignación que en Bolivia se enfermó alguien y tiene que ir. Y si no tiene plata, no lo atienden. Pero acá, ¿cómo nosotros atendemos a todo? Entonces, son cosas que hay que mirar. Hay cosas que tenemos que ver. Y yo creo que ya es la hora. Ya es la hora de empezar a ver esas cosas. ¿Por qué hay que votar la lista de Javier Milei, Nico Scrochi, vos encabezando la lista de concejales? ¿Qué te vas a encontrar con un consejo picante? ¿Por qué hay que acompañarnos? Yo creo que nosotros venimos a la política siendo ese aire fresco que lo es Javier Milei a nivel nacional y nosotros a nivel territorial. Hay gente que jamás se ha estado en un cargo. Yo miro las otras listas y me encuentro con gente que ha estado 10, 20 años, 15 años. Y mirás la otra lista de Enfrenti también. Y estuvieron en un lado y estuvieron en el otro y en el otro. Iba para ese lado también. Iba para ese lado. Que hubo gente que hoy estuvo en una banca por un lado, estuvo en otra banca. Que quizás, está bien, no lo veo mal. Lo que sí veo mal son estar tantos años y no conocer las problemáticas de los vecinos. No estar encima. Yo no sé, no he visto un concejal nunca en mi vida que venga a decirnos, bueno, ¿cuáles son las problemáticas? ¿Queremos saber para ayudar? No los he visto nunca. La verdad es que no sé, yo creo que fueron muchos años de indiferencia para con la gente. Bien, vamos a acompañar la campaña de Milei, de Nico, la tuya, la del grupo en general. Y esperemos que la juventud y los que ya no somos tan jóvenes, acompañen esta propuesta. ¿Cómo llegaste a la lista de Milei? ¿A quién le tenés que agradecer? ¿Quién está acompañado? Bueno, la verdad que esto fue algo, desde Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de Javier Milei, y Miriam Niveiro y Charlie Curestis en la tercera sección electoral, ellos confiaron en mí para poder estar y armar el equipo este de Leones en Florencio Varela. Perfecto, entonces, encabezando la manada, Javier Milei, Sebastián Pareja, la gente de Varela, la gente que los acompaña, vamos, vamos por más. Muchísimas gracias, Vivi, gracias.